Música Era tarde que en sombra se moría Buenamente nos vimos en allí Mi tristeza profunda no creía Y al mar salte sonreía monotón Y la desoración mirándote partir Mejoraba de mí mi pobre voz El sueño más feliz Voy a mirar Dios y el cielo para mí Si oscurecí Y la desoración mirándote partir Y la desoración mirándote partir